de la mujer en el cargo de la vicepresidencia con Marta Lucía Ramírez, pero más allá de esta carga simbólica es importante mirar un día como hoy los logros que ha tenido la primera mujer en ocupar este lugar en el país y conocer también cuáles son esos retos que aún debe enfrentar. En este informe les contamos. En un país que esperó por más de 200 años para tener una vicepresidenta y aún no ha elegido una presidenta, los retos en política de equidad de género aún son enormes. Por eso, los logros de la primera mujer en uno de estos cargos son fundamentales para sentar bases que acaben con las brechas entre hombres y mujeres. Nosotros hemos logrado con nuestro plan nacional de desarrollo que por primera vez el capítulo de equidad de género esté allí, explícito, con metas, con objetivos. Nunca más puede haber un gobierno que deje por fuera el tema de la equidad de género. Marta Lucía Ramírez tiene dos puntos innegociables. El primero, empoderar a las mujeres del campo y de las zonas urbanas para que emprendan. El segundo, promover la participación femenina en las juntas directivas de las compañías y en políticas. Estoy convencida que las mujeres que tienen autonomía económica son mucho menos vulnerables frente a la violencia intrafamiliar, son mucho menos vulnerables inclusive frente al acoso que puede haber en el lugar de trabajo. Vicepresidenta, uno de los retos que dejó el 2020 fue el económico para que las mujeres tengan lo que usted nos acaba de decir, autonomía económica. ¿Cuáles son esos otros desafíos para este 2021 después de un año tan difícil para las mujeres? Este año tenemos un reto enorme, es poner a funcionar todo este patrimonio autónomo, es poner a funcionar también ese pacto por las mujeres rurales que hicimos ya con los gremios del sector rural y poner a funcionar el pacto por las mujeres urbanas que hicimos con la ANDI y lograr también durante este periodo que nos queda que haya un millón de mujeres empresarias ya de carne y huerzo. Pero si el campo laboral es un suplicio, la violencia de género aún ocupa los principales titulares de los medios. A la fiscalía también le he pedido que priorice los casos de feminicidios, que no dejemos que esos casos se queden en los anaqueles judiciales del país abandonados. Asegura que no ha sido ajena el machismo que prevalece en la política y por eso quiere que su caso y el de las mujeres que han llegado a las gobernaciones, alcaldías, ministerios y el mismo congreso sean un ejemplo para las demás. No le tengan miedo a lanzarse a la política. Yo tomé la decisión de meterme a la política ya estando mayor después de haber sido ministrado dos veces porque es que la política electoral es difícil salir a buscar que voten por uno es tremendamente difícil en un ambiente machista donde las maquinarias políticas son muy difíciles de enfrentar. En este sentido, en el marco del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo a partir de este martes 9 y miércoles 10 de marzo el foro M, Mujeres Acelerando la Reactivación, que contará con la participación de la vicepresidenta, la primera dama de la nación y Diana Trujillo, directora del Vuelo de Perseverance.